Estos tres hombres, identificados como Luis Enrique Erazo Romero, Eric Antonio Padilla y Wilmer José, en las que al parecer pretendían escapar luego de hurtarle las pertenencias a varias personas que salían de entidades bancarias. El día de ayer capturamos a tres sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, entonces, mediante llamada de la comunidad, podemos detectar que estos individuos se movilizaban en estos vehículos con las placas. Entonces, ahí la curiosidad de las personas nos requieren un servicio policial y es aquí donde se capturan a estas tres personas con un arma de fuego tipo revólver y a la cual una de estas presenta un antecedente por el registro de homicidio. Ya están en disposición de las autoridades competentes y proceder con sus legalizaciones de captura. Coronel, ¿qué puede dar a pensar el hecho de que estas personas hubieran tenido las placas de las motocicletas tapadas? Las personas delincuentes siempre ocultan su identidad. Gracias. Gracias por ver el video.